Margarita, siguen apareciendo cosas en el sur, ahora una empresa que a diferencia de hoteles construía propiedades y pagaban alquileres fastuosos o muy grandes por ello, tu opinión. Bueno, esa es la denuncia que yo hice, que es la denuncia de los sauces en realidad, justamente la denuncia es que la operatoria por la cual las empresas de Cristina Kirchner de la familia Kirchner recibían pagos millonarios de las empresas de Baez, en el caso de Otesur era a través del formato de alquiler de habitaciones en los hoteles y la sociedad de los sauces se alimentaba del pago de alquileres de inmuebles, esa sociedad le permitió a la familia Kirchner retirar entre el año 2009 y 2013 más de 20 millones de pesos, primero Néstor y después Cristina y sus hijos, solamente se alimentaba esa sociedad con el pago de los alquileres, de empresarios que ni siquiera tienen necesidad de pagar alquileres porque tienen cantidad de inmuebles por todos lados, entonces queda muy clarito esa devolución de favores que se está haciendo. Diputada Lucrecia Bullrich la saluda. Buen día Lucrecia, ¿qué tal? ¿Hay elementos en alguna de estas dos causas en Otesur o en los sauces para llegar hasta Cristina Kirchner? Sin duda, esas causas son directamente la investigación sobre Cristina, en eso no hay ningún intermediario en la investigación porque las propiedades, las sociedades son sociedades declaradas por la expresidenta en sus mismas declaraciones juradas, firmadas por ella, ella dice que es la titular de las acciones de Otesur y de los sauces y esas son las dos sociedades que recibían el dinero del empresario más beneficiado con la obra pública. Pocos casos hay de retorno de un circuito tan pero tan clarito como ese. ¿Querr Colini sea el juez de la causa Otesur es una buena noticia? La verdad es que yo no me cuesta hacer, digamos, una opinión sobre el tema de los jueces. Primero, no lo conozco en realidad, espero que la causa tenga por lo menos una dinámica distinta a la que no tuvo mientras que la tenía Rafecas, porque lo cierto es que la causa estuvo dormida desde julio del año pasado hasta ahora en manos de Rafecas, así que ahora lo que me resta es esperar qué es lo que vaya a hacer Colini cuando reciba la causa. Margarita, gracias por esto, buena semana. Igual para ustedes, hasta luego. Bueno, Margarita Stolviser.